qué tal amigos en el día les traigo este celular lo vamos a desarmar vamos a ver cómo se desarma este es un moto g5 plus y vamos a empezar a quitarle el display este hay que calentarlo con las orillas para quitarlo acá en esta parte ya tengo uno desarmado entonces vamos a ver por qué lado nos tenemos que meter para no dañar los táctiles perdón para no dañar los conectores como es el conector del display del táctil y el de la huella que viene en esta parte acá como lo pueden ver es este que está acá entonces tenemos que meternos por esta parte sin meter mucho la radiografía o lo que hayamos a meter para no cortar este flex y por este lado vendría estos conectores entonces también hay que tener mucho cuidado para no ir a dañarlos entonces vamos a quitarlos para retirarlo y le voy a empezar a dar calor por esta zona en la parte izquierda voy a empezar a calentar bueno acá ya entró por este lado está entonces ahora lo que le levantamos le metemos una esquina de puede ser una carta de poke o una radiografía le metemos un pedacito nomás como pueden ver no hay que meterlo mucho por el lado solo eso lo bajamos y ahí va acá ya acá ya va rompiendo el pegante que tiene lo bajamos y ahí va rompiendo el pegante que tiene que meterlo más en esta parte listo ahora nos falta acá en este lado no hay que tener tanto cuidado porque no hay conector donde en este lado en esta parte si está el conector hay que meter mucho hay que meter mucho la radiografía hay que meter mucho la radiografía voy a calentar lo arpico que quede bien caliente para que se afloje bien el pegante pegamento que trae listo entonces acá vemos por donde va el pegante le vamos a dar por ahí no se vayan a meter mucho hacia este lado si no dañan el display ahí por donde va la marca negra ahí se alcanza por ahí nos podemos meter y acá entonces nos abrimos un poquito y le damos suave solo la esquina suavecito ahí como ven no se vayan a parar ni nada vean vean ahí como pueden ver nos podemos meter por esta orilla hasta acá acá hay que tener mucho cuidado no se vayan a calentar lo más bueno seguimos acá no se vayan a calentar lo más no se vayan a calentar le vamos a dar acá acá no la metan mucho en esa parte no en esa parte no la vayan a meter mucho en esa parte donde da el conector de la huella entonces suavecito no la van a meter mucho y subimos le vamos dando vamos subiendo solo la esquina de la de la radiografía o si tienen una carta de poker solo le meten la esquinita no vayan a meter mucho esto ahí como pueden ver bueno entonces acá nos falta en esa parte ya nos quedaría otro pedazo que les digo como pueden ver acá irían esos conectores entonces hay que meter también la radiografía solo la esquina no la van a meter mucho vamos a calentar bien en esta parte vamos a calentar más acá vamos a calentar más acá vamos a calentar más acá no sé si alcancen a ver bien listo vamos a calentar más acá tienen que dejar bien caliente no tan tan caliente pero siempre calentarlo bien para que el pegante se afloje y tener cuidado con los conectores donde le digo que no vayan a meter mucho la carta de poker lo bueno de este celular es que por la parte de abajo en el centro del display no trae ningún pegante como algunos Samsung traen pegante algunos traen en esta parte pegante este no lo trae más fácil para retirar solo son las orillas si lo ven acá ya lo corté este casi fue un pegante vamos a calentar más no se vayan a meter mucho acá en estas partes acá trae la línea esta como una linecita negra hasta ahí listo vamos a tratar de levantarlo acá por esta parte acá me tengo una palita lo levantamos acá con cuidado voy a meter esta radiografía por debajo por la parte de abajo del display del metal listo acá ya le ha metido por esta parte así es por la de abajo pero la verdad yo dije que este lo habían destapado y si este ya le cambiaron el display entonces si ya lo habían destapado se le echaron fue harto pegamento bueno entonces vamos a quitar esto es más cuando vienen cuando vienen sin destapar es como más fácil lo que pasa lo que pasa es que a este ya le echaron harto pegamento entonces está más pegado listo por allá allá lo estamos sacando listo listo si este ya lo habían cambiado por eso es que está todo lleno de pegamento por acá va listo es más complicado bueno acá ya está ya está prácticamente o sea el display vean el conector que yo les decía que tuvieran cuidado este el de la huella y el del display entonces ya nos quedaría quitar los tornillos y retirarlos entonces voy a empezar a quitar tornillos ya le he quitado varios tornillos vamos a quitar de los todos trae altos tornillos listo acá ya le quité todos los tornillos entonces vamos a a quitar esta esta laquita que trae acá esta lática acá por la orilla es como le digo si ya le han cambiado el display entonces le echaron un poco de pegante vean todo esto está lleno de pegante pero en el caso de que sea por primera vez no va a tener que ese pegante va a ser más fácil acá trae como una una lática metida acá entonces esto cae esa carne vean ahí sale la otra estas estas aléticas vean acá estas pestañas estas van incrustadas allá listo vean es que acá como pueden ver retiré esta esta placa listo vean acá trae el timbre es acá con este lado entonces ahora vamos a desconectar la batería acá la batería este sería el lector de huella acá como lo pueden ver y este conector del display mirar táctil este está pegado pegado pero por lo que le echaron pegante el que le colocó el display le echó ahora para pegar bueno este es el display como pueden ver acá está no no se dañó ni nada no se rompió los conectores están bien listo y ahora quedaría por retirar esta parte de abajo la tarjeta entonces esto trae unos tornillos por acá pero no los tiene ya los quitaron entonces vamos a levantarla la verdad no los veo que estén ahí con cuidado desconectamos este que este es el lector de las microSD creo que se los conectamos y este otro conector nos conectamos acá nada que a otro está ahí y listo acá como podemos ver tenemos la tarjeta hasta la cámara está toda la tarjeta y el back cover acá quedó el conector de el lector de SIM y este acá debe ser del flash si este es el flash si no estoy mal y la batería listo amigos entonces nos quedaría así el celular totalmente desarmado y yo espero que este video les sirva y gracias por verlo y hasta la próxima les sirva